Música Sueño con un mundo sin desigualdades De gente consciente En que reine la noticia y la paz En el que a todos y todas nos importen las personas En el que nos ayudemos los unos a los otros Donde los derechos de todos y todas sean de verdad respetados Donde no haya tanta desigualdad entre unos lugares y otros Sueño con un mundo que sea una gran escuela Que todas las niñas puedan ir al colegio Y sobre todo con un mundo donde todas las personas tengan la posibilidad Y la oportunidad de estudiar Con una sociedad donde quepamos todo En el que se respeten todos los derechos humanos En el que todos aquellos que sienten miedo por defender los derechos humanos Dejen de sentirlo Gente que no mire por encima del hombro Donde no hubiera hambre, no hubiera nadie que pasara hambre No se puede especular ni con la comida, ni con la educación, ni con la sanidad Que todas las personas tengan la oportunidad de soñar su vida Yo quiero soñar con un mundo en el que todo el mundo soñe con amor a los demás Un mundo en libertad Con unos principios de solidaridad y de compromiso social De igualdad y de fraternidad Mi sueño es un mundo más justo Donde todos quieran y respeten a la madre tierra Bueno, yo sueño por un mundo en el que sobre todo Todos seamos menos egoístas y más humanos Por eso hacemos acciones de sensibilización Intentando educar a mis hijos en valores Su comercio justo y el consumo responsable como alternativas posibles Y procuro siempre ampliar mi misión de las cosas Por eso colaboro en una casa de acogida Participo en el barrio donde vivo Procuro ser el más solidario posible Y junto a las personas que viven conmigo Pues intentamos construir un entorno agradable para todos los que vivimos allí Y junto a las personas que vivimos allí